En esta ocasión vamos a ver dos rellenos para tartas. Serán rellenos a base de crema de naranja. Y haremos dos terminaciones, una cremosa y otra más sólida. Las dos preparaciones están buenísimas. Hoy hacemos crema de naranja para tartas. Para la versión más sólida vamos a utilizar zumo de naranja, azúcar, gelatina, nata para montar y yemas de huevo. Comenzamos mezclando en un bol las yemas, el azúcar y la mitad del zumo de naranja. Removemos ligeramente hasta tener los ingredientes bien mezclados. Vamos a aportarle un toque extra de sabor con la ralladura de una naranja. Lo mezclamos ligeramente y reservamos. A continuación vamos a hidratar la gelatina. Utilizaremos medio sobre, unos 5 gramos, que equivalen a 3 hojas de gelatina o a gramo y medio de agar agar. Lo mezclamos ligeramente y dejamos que se hidrate la gelatina. Ahora ponemos a calentar la nata o crema de leche. La calentamos a fuego medio y en cuanto rompa a hervir, la retiramos. A continuación la echaremos en nuestra mezcla. Lo haremos poco a poco, en forma de hilo y removiendo continuamente. Una vez mezclado, lo devolvemos al cazo y vamos a calentarlo de nuevo. Removeremos y calentaremos durante unos segundos, hasta que vuelva a coger un poco de temperatura. No es necesario cocinarlo más, simplemente que coja un poco de temperatura y retiramos. En el bol que habíamos utilizado antes, echamos la gelatina, que como veis ya se ha hidratado bastante. Y vertemos nuestra mezcla poco a poco, removiendo continuamente. Y ahora por último lo vertemos en el molde. En este caso estoy utilizando un molde de 17 centímetros. Es un molde abrible y le he colocado film plástico en la base, para desmoldarlo mejor. Y lo iremos enfriando poco a poco. Primero lo dejamos unos minutos a temperatura ambiente. A continuación una media hora en la nevera. Y por último lo congelaremos durante una horita, más o menos. Y ahora vamos con nuestro segundo relleno. En él utilizaremos maicena, huevos, azúcar, mantequilla y zumo de naranja. Comenzaremos poniendo a calentar el zumo de naranja con la mitad del azúcar y la mantequilla. Dejaremos que se caliente a fuego a medio. A los pocos segundos, en cuanto coja temperatura, veremos como se va disolviendo la mantequilla. Le ayudaremos dando la vuelta de vez en cuando. Y en cuanto la tengamos prácticamente desuelta, apagamos el fuego y dejamos reposar. Mientras tanto en un bol mezclamos el azúcar con la maicena. Le damos unas vueltas con la varilla para deshacer los grumos. De este modo no es necesario tamizar la maicena. A continuación añadimos los huevos y mezclamos. Aquí lo tenemos. Ahora añadimos nuestra mezcla de zumo. Lo haremos poco a poco, removiendo continuamente. Y una vez que hemos mezclado todo, lo devolvemos al cazo y volveremos a calentarlo a fuego medio. Iremos removiendo de vez en cuando, hasta que quede espesa nuestra crema. Este proceso durará aproximadamente unos 3 minutos. Iréis notando que poco a poco va espesando la crema. No es necesario que esté espesa de todo. La retiramos y la vertemos de nuevo en el bol. Alisamos la superficie. Y tapamos con film transparente hasta que la vayamos a usar. Si no vamos a rellenar en el momento, la guardaremos en la nevera. Y llega el momento de utilizarlas. Vamos a desmoldar nuestro primer relleno, el que hemos hecho con gelatina. Pasamos con un cuchillo o un palillo por el borde para soltarlo y lo abrimos con cuidado. Y ya tenemos nuestro relleno listo para utilizar en cualquier tarta. El segundo relleno está ideal para hacer el relleno de las tartas, o incluso utilizarlo en una tartaleta. En esta ocasión voy a utilizar los dos rellenos. Prepararé una base primero con la crema y a continuación el relleno de gelatina. En el próximo vídeo os mostraré cómo preparar esta deliciosa tarta. Este será el resultado. Tendremos una base con el bizcocho de chocolate y la crema de naranja. Y en la parte superior tendremos un cremoso de naranja combinado con un cremoso de chocolate. Con vuestro permiso voy a probarlo. Mmm, riquísima. Os emplazo al siguiente vídeo. Estoy seguro que os gustará. Mmm, está delicioso. Y estos son los ingredientes que necesitamos. Recordad que en mi sitio web cocinevideo.com tendréis todos los detalles de esta receta y su versión para imprimir. Y hasta aquí nuestro vídeo de los rellenos de crema de naranja. Si os ha gustado os invito a compartirlo y darle al me gusta. Y no olvidéis ver el próximo vídeo. Donde disfrutaremos de una deliciosa tarta de crema de naranja y chocolate. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Donde disfrutaremos de la naranja. ¡Vámonos! ¡Vámonos!